¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? En esta época de pandemia en que el coronavirus ha afectado a tantas personas, de manera directa o indirecta, podemos hacernos la pregunta, ¿por qué le están pasando cosas malas a tanta gente buena? La respuesta más simple es, porque aún vivimos en un mundo caído, donde tanto la naturaleza como la naturaleza humana aún provocan sufrimiento. Es decir, los virus, las enfermedades, las catástrofes, los desastres naturales y las acciones de los hombres que con maldad dañan a sus semejantes, aún provocan sufrimiento. En este mundo que aún debe ser renovado completamente por Dios, aún la muerte causa angustia y dolor en muchas familias. La respuesta no tan simple es en base a que nosotros decimos que la gente es buena. Ante los estándares de Dios no hay gente buena. La Biblia nos dice que todos nos descarriamos como ovejas y que ninguno busca a Dios. Esto es más difícil de procesar. ¿No hay gente buena? Ante los estándares morales de Dios, no, no lo hay. Por eso era necesario que viniera Cristo a morir por los pecadores. Y la siguiente respuesta es también compleja. Y es que el sufrimiento es tan misterioso que aún Dios mismo se sometió a él. La Biblia nos dice que Jesús se vistió de humanidad como uno de nosotros para pasar por la misma experiencia humana que nosotros estamos pasando, pero que siendo tentado en todo jamás pecó. Hebreo nos dice que Jesús por lo que padeció aprendió obediencia. El sufrimiento es tan misterioso entonces que aún Dios se sometió al sufrimiento y Jesús es la expresión máxima de ese sufrimiento al morir en la cruz. Pero sí sabemos que Dios puede utilizar el sufrimiento para sus propósitos. La buena noticia que nos da la Biblia es la esperanza de que un día todo el sufrimiento terminará. Dios enjugará toda lágrima de nuestro rostro y ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero mientras llega ese momento glorioso que esperamos, debemos recordar las palabras de Jesús. En el mundo tendrán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo.